Me dijeron no podría continuar Era muy grande la batalla para yo poder ganar Susurraron a mi oído no podrás Era muy fuerte el gigante y la victoria al cantar Pero se les olvidó Que por mi pelea el Señor Él es mi fuerza y sustento, Él es mi agua en el desierto Él es mi ayuda y mi paz por mi pelea Jehová Él es mi fuerza y sustento, Él es mi agua en el desierto Él es mi ayuda y mi paz por mi pelea Jehová Me dijeron no podría continuar Era muy grande la batalla para yo poder ganar Susurraron a mi oído no podrás Era muy fuerte el gigante y la victoria al cantar Se les olvidó Que por mi pelea el Señor Él es mi fuerza y sustento, Él es mi agua en el desierto Él es mi ayuda y mi paz por mi pelea Jehová Él es mi fuerza y sustento, Él es mi agua en el desierto Él es mi ayuda y mi paz por mi pelea Jehová Por mi pelea Jehová Mi agua en el desierto Él es mi ayuda y mi paz por mi pelea Jehová Él es mi fuerza y sustento, Él es mi agua en el desierto Él es mi ayuda y mi paz por mi pelea Jehová Él no ha perdido una batalla y pelea por mí Pelea por mí, pelea por mí Pelea por mí, pelea por mí ¡Eso! ¡Góstate! Él no ha perdido una batalla y pelea por mí Pelea por mí, pelea por mí Ele no ha perdido una batalla y pelea por mí Pelea por mí, pelea por mí, pelea por mí, pelea por mí Y mí es la victoria ¡Eso! ¡Eso!